Ok amigos, es el día del cumpleaños de mi hija Allison y decidió venir a IHOP y pidió esta cosa que pensó que no tenía chile y resulta que tenía demasiado chile Ahí está el chile que le quité porque no me gustó No me gustó Ahí tenemos a Imbanzini que ya se está muriendo de ganas de ir a resbalarse a la resbaladilla ¿Debes? Ahí está Alan comiendo su bocado de hamburguesa No, 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 porque papá a los dos años se habitaba de los juegos Y Kimberly tomando su malteada de Nutella que más de rato va a estar brincando como pulga por toda la casa Mi hijo ya se terminó la malteada, le falta de comerse todo lo demás que está ahí Yo ni siquiera le voy a dar un saludo Mi hijo lo estoy haciendo a Nene, ¿no? Happy birthday to you, Oli Mira Comelo El limonchito Verde como limón Le gusta el verde como mamá No, el color no Comelo, mi amor Esto es ser un niño Comer y embarrarte y no preocuparte Esto es ser una niña Embarrarte como quiera y tirar comida Muy cierto Ella tiene bastante comida Kimberley no se ha manchado nada Ni siquiera la brusa de capture Ahí está de brusa A ver Amor Ah, sí Y mi esposa Está cotorreando kids ¿Qué chicas está cotorreando? ¿Te pegaste? No Bueno, ahí voy a meterme con ustedes Oh, este príncipe A ver Vamos a quitarle a la princesa En una hora En una hora Ese es el daddy Alemán Imponiendo Está cotorreando kids ¿Qué le dices a la audiencia de los niños? Tienen mil seguidores Mil seguidores Algo que le quieres decir a la generación joven De cotorreando kids Pues Vivan la vida Vivan la vida Excelente Allá están las Las mamases Las que nos criaron Nos enseñaron valores Como siempre En la cocina Bueno Corte Baby Jared Los niños ya bien grandotes El daddy Tenemos a mi hija Pronto van a ver Sus aplicaciones de Roblox Tenemos a mi adolescente Comiendo su hocho Gigante A la abuelita De Alemania A las dos abuelitas A las dos abuelitas De Bachuca Y al abuelo Y ya eres comiendo una papa Un rojo Tienen que suscribir Aparte de le cotorreando Anonimato Music Anonimato Music Yeah Le voy a poner aquí El link de la descripción Qué rico hocho Este lugar se llama Posada del Sol Y está buenísimo Mi amor Mi amor ¿Te preparo uno? Sí bebé Sí bebé El terror De la